¿Qué es la trombofilia y embarazo? Así inician y hacemos los carteles, una muestra que vamos a tener durante todo el fin de semana para disfrutar y después que sin duda se trasladará a lo que es el hall del Consejo Municipal porque la idea es trasladarle a la gente, concientizarlos y contarles un poquitito de qué se trata la trombofilia algo, un trastorno que les afecta a muchas mujeres, a muchas personas y que a lo mejor nos llegamos a dimensionar, Shani. Sí, así es. Solo a lo que nos toca podemos entender realmente la magnitud de esto. La magnitud, para que le contemos y para que la gente lo vaya entendiendo, se lo vas a contar vos de experiencia propia, ¿no? Bueno. De la mano de tu experiencia en realidad, contarle al resto de las mujeres, al resto de las familias, ¿de qué se trata la trombofilia? Bueno, en términos coloquiales, digamos, hablando en conceptos, la trombofilia es un trastorno en la coagulación de la sangre no es una enfermedad, sino es un factor de riesgo y hace que la sangre sea como más espesa entonces, en esa dificultad de la irrigación de la sangre, se producen trombos o microtrombos en las arterias o venas que pueden producir infartos, ACV, trombosis. Hoy las mujeres que tienen embarazos pueden producir la muerte de esos bebés o un retardo intrauterino del crecimiento y el bebé nace muy chiquitito y fallece. Me imagino que tienen un porcentaje y hay una estadística de lo que tiene que ver con esto porque se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Mirá, las estadísticas que existen hoy es que una de cada cuatro mujeres pierde un embarazo y de esas mujeres, alrededor de entre el 15 y el 20% es debido a trombofilia. La estadística más linda, por decirlo así, es que las mujeres con diagnóstico y con tratamiento tienen un 99% de positividad de tener un bebé en casa. Sin tratamiento, el porcentaje ese desciende a un 10% de poder tener un bebé vivo con ellas. La detección de la trombofilia, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? ¿En qué periodo? ¿Cuáles son, si te tengo que preguntar, los síntomas, por ponerlos entre comillas, para decir, bueno, vamos a ver, ¿es posible? ¿Lo tenemos? ¿Lo heredamos? La detección se hace a través de los análisis de sangre, de un análisis de sangre de 17 determinaciones, o sea, un pinchazo de sangre y con eso se llega al resultado de la trombofilia. Los síntomas, en realidad, los síntomas no son visibles hasta que uno tiene un embarazo y lo pierde. Y sí, una manifestación clínica puede ser una trombosis, una CV o un infarto. Pero no hay otra manifestación física que, digamos, esto me podría decir que tengo trombofilia. No, porque no es una enfermedad, sino que es un factor de riesgo, que se, digamos, se activa o no en cierto momento de la vida. Y puede ser hereditaria o adquirida, esto es como me preguntaba. Sí. Las hereditarias, obviamente, las heredamos de uno o de ambos padres, o la adquirida la adquirimos a través de algún cambio hormonal o en algún momento de nuestras vidas. Hoy hay una muestra fotográfica con todas aquellas personitas que ya están aquí y que podemos ver incluso porque hay un amplio público, mucha gente, y todas las fotos de los chicos es una celebración. Exactamente. O sea, más allá de nosotros queremos difundir de qué se trata la trombofilia y lo que nos costó tener a estos bebés con nosotros, queremos contarles que con un diagnóstico a tiempo y con un tratamiento que hoy ya existe, porque no lo tenemos que inventar, sino que existe, podemos tener un resultado con final feliz. Y estos que están acá son nuestros resultados con final feliz. Son los resultados finales felices. La muestra la podemos disfrutar hoy viernes. ¿Hasta qué hora? Mañana y el domingo también. Exactamente. Hoy la podemos disfrutar. Ahora vamos a hacer una charla que va a estar abierta a la comunidad, que están todos invitados, que empieza en breves minutos. Vamos a estar hasta las 21 horas y sábado y domingo de 18 a 20 horas pueden venir a disfrutar de esta muestra. A interiorizarse en realidad, Yanni. Y si alguien quiere asesorarse, compartir su experiencia en realidad, me imagino que debe haber muchos grupos, me imagino que en las redes los podemos encontrar y de qué manera. Sí, sí, claro. En las redes los podés encontrar en Santa Fe, como Trombofilia de Embarazo Santa Fe, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Después tenemos un grupo a nivel nacional, que es Trombofilia de Embarazo, y después tenemos el grupo a nivel mundial, que cada uno de los países tiene su sede. Trombofilia de Embarazo Brasil, Trombofilia de Embarazo Colombia, y así cada uno de los lugares. Perfecto. Concientizarlos, mostrarles los finales felices, pero también contarles un poquitito de la experiencia de lo que puede no ser tan feliz si no lo tratamos a tiempo. Gracias por recibirnos y disfrutar de la muestra entonces. Gracias, gracias. Un chale día por día. Gracias. 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 Gracias.